Domingo a pura potencia y velocidad, a las 10 horas arranca la séptima fecha del Campeonato Nacional de Pista desde el Autódromo del Pinar y a las 14 horas se corre la décima fecha del Turismo Carretera desde Rafaela, Argentina Domingo, Automovilismo 2015, 10 horas, Turismo Carretera 14 horas, en vivo por BTV